¿Tienes problemas con tus Reels? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión aprenderemos a cómo arreglar los Reels de Instagram atascados en cero vistas. Bueno, para esto pues básicamente lo que tenemos que hacer es eliminar el caché, pero también vamos a hacer una acción extra. Primero nos vamos a dirigir a la tienda virtual, en este caso sería App Store. Ahora en la parte superior vamos a escribir Instagram. Instagram, perfecto. Ahora básicamente lo que tenemos que hacer es verificar que la aplicación esté actualizada y si no lo está pues simplemente vas a dar un clic en actualizar y vamos a esperar unos cuantos segundos. Esto es muy importante ya que en las nuevas actualizaciones pues viene la corrección de este tipo de problemas como por ejemplo cuando tu aplicación se buglea, no tienes vistas en tus videos o a su vez pues se cargan muy lento, entre otras cosas, ¿no? Entonces es muy importante que hagamos esta acción. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a la ruedita de configuraciones y una vez aquí pues vamos a irnos a General, luego a Espacio en iPhone y vamos a buscar Instagram y como podemos observar aquí tenemos solamente dos opciones, desinstalar la app y eliminar la app. Al contrario pues en nuestros dispositivos Android ya nos aparece directamente la opción para eliminar el caché. Entonces en esta ocasión simplemente vamos a dar un clic en desinstalar la app. No te preocupes, se van a guardar los datos al momento de iniciar sesión, simplemente se va a borrar el caché. Una vez que hagas esto pues vas a volver a abrir tu aplicación y ya vas a ver que tus Reels van a tener más de 10 vistas. Eso quiere decir pues que ya está funcionando normalmente tu aplicación. ¡Gracias!